La presidenta de Congreso de Saladero recibió 5 puntos en la red de la encuesta de justicia. En la escena de Saladero llegó a 30 años. En la escena de mayor hay que reciclar. El ex ministro Juan Chausen falleció en los 80 años de edad. El vicio de las carteras de Enel Solúñas y Inés de México. Creo que la gente no tiene que ser una de las mujeres. No tiene que ser una de las mujeres.